En este día tan especial, solo quiero verte feliz. Quiero verte disfrutar este día tan esperado, que nos llenemos de amor y cosas buenas junto a toda nuestra familia mexicana y chilena. Siempre estaré agradecido de Dios por haberte encontrado y por tenerte a mi lado. Te amo mucho, juntos para toda la vida. Gracias por ser quien eres, por todo el amor que me das. Además, no me cansaré de decirte que quiero seguir viviendo mi vida contigo y ser el equipo que somos hasta ahora. Si algún día nuestro amor termina, será el día que termine de contar todas tus pecas. Te amo para toda la vida. Dígame, Diego Alejandro Lobos Olivares, ¿Usted quiere como su esposa a Doña Andrea Labra Félix, que está presente aquí a su lado? Y usted, señorita Andrea Labra Félix, ¿Quiere como su marido al señor Diego Alejandro Lobos Olivares, que está acá al lado sonriente a su lado? Entonces, siendo afirmativa su respuesta, lo declaro casado en nombre de la ley. Gracias. Gracias. Es cold out, take my coat now. I wore it just for you. Oh, 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 oh. Feel you. ¿No? Tequila, has rayo directamente desde México. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Pues yo encantado, ¿no?, de que se diera esto. Pues ya hicimos una familia, una gran familia. Ahora tengo dos ovinos preciosos, ¿Una familia chilena? Pues mamá lo quiere mucho. It's a true feeling, it's a true feeling, it's a true feeling. ¡Gracias por ver el video!